Los más los que está quemando Él es el Jairo Cortés Y su grupo grifo grandea como la ves Sonando junto a la THC Dedicado para la banda que grifia Con la mano arriba si tú también ves al Jairo En sus sentidos igual yo estás fumando Con su máscara hecha de botella mi hermano Me voy lo que es el ingeniero mexicano